Rinspeed muestra su particular visión de cómo será la vida a bordo del automóvil en el futuro. Y por lo que parece, con su Exchange Concept, lo menos relevante es conducir. Tomando como base al Tesla Model S, uno de los vehículos eléctricos de la marca californiana, y sin modificar su aspecto exterior, le han dado la vuelta por completo al interior. Con este golpe de volante en su estrategia comercial, el fabricante se aleja de la línea de diseño de modelos tan impactantes como el Rinspeed Micromax o el espectacular Escuba. Importantes empresas como Deutsche Telekom han colaborado en el desarrollo del Exchange, y el resultado está a la altura. El nuevo concept de la marca suiza se adelanta varios años a lo que será el interior de los coches del futuro. El habitáculo, diseñado por la empresa Strail Hes, disfruta de una atmósfera única. Se ha compartimentado en módulos ajustables que permiten infinitas posibilidades de uso. Los materiales de recubrimiento, que combinan colores grises y azules, son muy agradables al tacto, y equipa unos cómodos asientos que permiten innumerables ajustes y posiciones. Un enorme display de 120 cm de ancho invade el salpicadero. La columna de la dirección es móvil y puede desplazarse a lo largo de éste, ubicándose en distintas posiciones. De esta manera permite que el conductor se dé la vuelta y pueda entablar conversación con el resto de los pasajeros. Eso sí, siempre que se circule con su particular piloto automático activado, que mantiene velocidades de crucero de hasta 120 km hora. Todas las funciones de asistencia a la conducción y de entretenimiento multimedia se manejan gracias a una enorme consola 4K de 32 pulgadas, con opciones infinitas. De hecho, ya hay muchas marcas que hacen sus pinitos en este campo. El sistema de infoentretenimiento corre por cuenta de Harman & Cardon y está basado en el lenguaje web HTML5. Y para crear el ambiente adecuado en cada momento y situación, el resplandeciente techo de plexiglas, que refleja los colores del arco iris, está tapizado con 358 lámparas LED. No podía faltar el toque de excentricidad propio de todo prototipo de este peculiar fabricante suizo. En este caso, de la mano del maestro relojero Karl F. Bacherer. Su exclusiva creación preside el habitáculo, encerrada en una esfera transparente que gira merced a un pequeño motor eléctrico. Rinspeed asegura que este es el futuro de la conducción autónoma. Da por sentado que este tipo de automóviles tendrán una gran aceptación y serán la alternativa al tren o al avión. A bordo del Exchange, escuchar música, leer, ver una película, la televisión o navegar por la web, son distracciones muy satisfactorias en un viaje largo. Quizá conducir ya no lo sea tanto.